Música Esa música que le damos, incluso que le damos a los africanos La que le damos con el mayor a una noche, la que le damos un estazo La que es un niño que nos regresa, con el colegio que es una sala Pinta con un bailado, con un rango, con un rango, con un rango Sente con un rango, un rango, un rango, un rango Pinta con un rango, con un rango, un rango, un rango, un rango, un rango Y cada vez me va a dar una noche, la que le damos un rango Cuando te llevo a parar, un barrio de esta mañana Hay un barrio de esta mañana, es un barrio de esta mañana Cuando te llevo a parar, un barrio de esta mañana Hay un barrio de esta mañana, hay un barrio de esta mañana Ya hay un barrio de esta mañana, es un barrio de esta mañana La 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 la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!